En mi caso creo que no sabría decir cuándo entra una en política porque mantengo más bien la idea de que la política la atraviesa una, siendo hija con raíces en la cuenca minera en Asturias, me parece que es imposible vivir y ver lo que te rodea sin sentir que la política te está golpeando. Sí podría decir en qué momento fui consciente además de una visión feminista y creo que tiene que ver con una cuestión generacional y que es que las luchas de los referentes, de las pioneras y de quienes hoy están en esta sala nos fueron dadas como una victoria y como que la igualdad era algo que ya ocurría y mi generación nos lo creímos y cuando explotan las burbujas, y no solo las burbujas inmobiliarias sino las burbujas de la zona de confort, empezamos a ver que esa igualdad no era tal, que se nos había dicho que, y pues yo también soy hermana mayor y también a mi hermano y a mí nos habían educado exactamente igual y seguro que tiene algo que ver con la idea de cuidadoras y con cómo cuida la política o cómo debería ser, pero nos habían dicho que éramos todos iguales y empiezas a ver que no, que hay un montón de cosas, te colocas esas gafas moradas de las que se habla tantas veces y a partir de ahí sientes que tienes una implicación que se puede desarrollar dentro de la política representativa pero que ya venía de antes y que creo que también hay muchos otros espacios en los que estas luchas se desarrollan.